La reforma fiscal y el gasto público va en serio en la República Dominicana. Hoy, en el día de hoy, el Fondo Monetario Internacional, con sede en Washington, emitió un comunicado mediante el cual combina a la República Dominicana a reordenar su gasto y a aplicar la reforma fiscal para aumentar sus ingresos. Esto lo hace el Fondo Monetario Internacional, amparado en el llamado capítulo 4, mediante el cual los países tienen que utilizar una comisión del fondo cada año para hacer una evaluación de la economía. Esa comisión ya estuvo aquí y ahora emite ese informe pidiéndole al gobierno dominicano que asuma la reforma económica en todos sus aspectos. En el aspecto de la disminución del gasto y en el aspecto de la eliminación, el reordenamiento de los incentivos que ellos consideran que son excesivos, con los incentivos fiscales que tenemos en la República Dominicana, además del asunto de aumentar los impuestos o bajar los impuestos, con el propósito de que aumenten las recaudaciones. Aquí, la República Dominicana ya no resiste mucho más tiempo sin hacer una reforma económica. Desde el año 1992, cuando se hizo aquella reforma fiscal integral y que la República Dominicana comenzó a crecer consistentemente, a razón de más de un 5% de su Producto Interno Bruto, ya es una reforma que se agotó. Y ahora nosotros estamos acumulando en el país un déficit de más de 3% del Producto Interno Bruto. Es decir, alrededor de 250 mil millones de pesos todos los años. Y es un déficit que cubrimos fundamentalmente con préstamos internacionales. Cada año nosotros tenemos que buscar esa cantidad en cada presupuesto para solventar ese déficit que lo acumulamos desde hace muchos años. Muchas veces esos préstamos tienen que estar destinados a pagar intereses. Préstamos para pagar intereses, imagínense ustedes. Por el hecho de que ya la deuda pública de la República Dominicana asciende alrededor del 60% del Producto Interno Bruto. Una cantidad gigantesca, más de 50 mil millones de dólares nosotros debemos. Y para eso tenemos que destinar todos los años, todos los años tenemos que destinar más del 25% del presupuesto nacional solamente a pagar deuda, a pagar los intereses de la deuda. Y es una situación ya insoportable. El país está destinando a la inversión pública una cantidad ínfima de su presupuesto. Apenas el 2% en obras. Eso si usted lo compara con los gobiernos, por ejemplo, del doctor Valaguer, que empleaba alrededor del 6% del Producto Interno Bruto en obras públicas, y cuando ahora apenas se está empleando el 2%. Por eso usted ve que muchas de las obras que se están realizando, a veces duran más tiempo de la cuenta. Y es porque el gobierno no tiene los recursos necesarios en su presupuesto para destinarlo al gasto de capital. Usted tiene, por ejemplo, la carretera Duarte, que tiene ya cuatro años obras públicas construyéndola, pero usted nota cuando cruza por ahí que va a un paso bastante lento. Y eso es porque esa obra se está construyendo con recursos de R de vial, que son los recursos que se recaudan todos los días por concepto de peaje. Esa cantidad no es suficiente porque todavía tenemos aquí un peaje bastante bajito. Todavía aquí se paga 60 pesos solamente para ir en la autopista Duarte. 60 pesos por vehículo. Una cantidad irrisoria que no se ha querido ajustar. Entonces, esos los emolumentos que proporcionan el cobro de los peajes no son suficientes para cumplir con el papel que está destinado a jugar ese fondo, que es la de mantenimiento y reparación de las obras viales de la República Dominicana. Entonces, el dinero del presupuesto, como señalé, apenas el 2% se destina a la inversión pública, de manera que es inminente, como dice el Fondo Monetario Internacional, que el gobierno se aboque a una reforma económica en sentido global, en sentido general, que abarque el reordenamiento del gasto público, la disminución del gasto público, que el gobierno, en el día de ayer, en la semanal, el presidente iba a tratar supuestamente el asunto del reordenamiento del gasto y de la fusión y eliminación de algunas instituciones, pero se pospuso para el próximo lunes. Y nosotros creemos que eso es fundamental, porque eso no solamente va a contribuir a disminuir el gasto público, sino también a revestir al gobierno, al gobierno central, de la moral suficiente para entonces someter la reforma fiscal, que indiscutiblemente tendrá que ser incómoda para algunos sectores, porque se trata de aumentar impuestos y reordenar esos algunos incentivos que tienen varias instituciones. Se ha estado hablando anticipadamente, antes del lunes, ¿verdad? Antes de la rueda de prensa semanal del próximo lunes, que supuestamente el presidente, junto con los que están trabajando en el reordenamiento institucional del país, se está hablando de la dualidad de funciones de muchas instituciones. Por ejemplo, el periódico Hoy trae un reportaje bastante interesante en ese sentido. Y ellos dicen que existen, por ejemplo, instituciones como el Consejo de Coordinación de Zonas Especiales de Desarrollo Fronterizo, la Dirección General de Desarrollo Fronterizo, el Consejo Nacional de Fronteras, la Dirección General de Desarrollo de la Comunidad de Unidades Dignas y el Fondo de Promoción de las Iniciativas Comunitarias. Son cinco instituciones que tratan exactamente casi de lo mismo. Pero esas cinco instituciones tienen cinco incumbentes, vamos a decir, cinco directores generales, y eso tienen sus directores generales. Y esos directores generales y sus directores generales tienen secretaria, tienen asistentes, tienen vehículos, tienen gasto de gasolina, tienen viáticos, una serie de cosas que duplica el gasto de la administración pública en la República Dominicana. Y eso, esa función la puede hacer una sola institución. Y no quiere decir que prescindamos de la labor que hace cada institución de esa, sino que se funda en una sola para economizar el gasto público. Tenemos, por ejemplo, el periódico hoy sigue señalando, en el área energética, que ustedes se recuerdan que se hizo al principio del gobierno, se hizo un reordenamiento de las instituciones, incluso se eliminó la CDE, pero todavía persisten, oiga, el Ministerio de Energía y Minas, la Superintendencia de Electricidad, el Consejo Unificado de las Sedes, la EDENorte, EDESUR, EDESTE, y la Comisión Nacional de Energía. Fíjense ustedes cuántas de ahí, siete instituciones en el mismo sector. Y las siete tienen estructura, tienen gastos de alojamiento. Y oiga, una cosa que se ha hecho notoria en los últimos años en la República Dominicana, es el alquiler de locales, con altos, con altas mensualidades, para alojar todas estas instituciones. No hay lugar de la ciudad que usted se mueva, que no vea un letrero de una institución del gobierno. Y como no, el gobierno no puede estar construyendo edificios a cada rato, y los edificios que están, ya no dan, están llenos de instituciones, entonces tienen que alquilar. Y ha salido a relucir en muchas ocasiones, escándalos, como por ejemplo, donde se aloja Industria y Comercio, un edificio que se construyó ahí, que, bueno, que tiene una historia, o donde se aloja ya la EDESUR, la Tiradente, que pagan altas mensualidades del Estado, por concepto de esas instituciones, que muchos de esos recursos podrían ahorrarse, si se hace la labor de fundición de muchas de estas instituciones. Por ejemplo, en el sector salud, oigan esto en el sector salud, el Consejo Nacional de VIH, el SIDA, el CONAVICIDA, la Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social, DIDA, el Instituto Nacional de Coordinación de Transplanting, COR, el Seguro Nacional de Salud, SENASA, el Servicio Nacional de Salud, SNS, entre otras instituciones del sector salud. Pero si usted va, se va, por ejemplo, a otros sectores, por ejemplo, este, este periódico, él, él, concluye, en que existen en la República Dominicana, 124 direcciones generales, 124 direcciones generales, 25 ministerios, 30 consejos, y 12 direcciones ejecutivas. Yo pienso que por ahí, como dije anteriormente, el gobierno puede tener un significativo ahorro, pero al mismo tiempo, revetirse de la moral suficiente para entonces, hacer la reforma fiscal que necesita. Por el lado de los incentivos, algunos sectores ya comienzan a gritar, sobre todo el sector del turismo, ahí vi también los, los, los representantes de Adocines, de la, la, la ley de cines, y, y de otros sectores, pero yo pienso que el gobierno debe tomar como ejemplo, la reforma que se hizo en el 1992, que eliminó prácticamente todos los incentivos que se habían, que se habían establecido por ley. Yo recuerdo que hasta la ley 299 que había creado aquí, la base industrial del país a través de incentivos a la importación de materia prima para la industria, fue eliminada. Y así otras leyes, del 92 hacia acá, han pasado ya muchos años, y muchos de esos incentivos que volvieron a establecerse en las instituciones, volvieron a establecerse en los sectores económicos, deben, si no eliminarse de la totalidad, pero examinarse y reordenarse muchos de ellos, para que no sean tan lesivos, tan lesivos al, al erario público. Se habla de más de 250 mil millones de pesos, que destina la República Dominicana, en incentivos fiscales de diferentes sectores. Todo eso hay que examinarlo, para que, para relanzar el país. Ahora, hay que tomar en cuenta también en esa reforma fiscal, que no necesariamente, la mejor es la que aumenta los impuestos. Porque a veces, un sector no tiene la elasticidad suficiente, para resistir un impuesto, y aumentar las recaudaciones. Sino que lo que hace es que se disminuye, y lleva a esos sectores, a veces a la informalidad económica, para eludir, o evadir, esos impuestos. De manera que puede ensayarse, en algunos sectores, como se hizo en el 1992, con la, con bajar impuestos, aumentar la, la base tributaria, y como una manera, de que los ingresos, puedan también aumentar. Pero, es inminente, esta reforma económica, en sentido general. No solo reforma fiscal, económica, en sentido general, que el Fondo Monetario Internacional, le está sugiriendo, ya de manera urgente, al gobierno dominicano. Francis, vámonos. Gracias.